En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues hoy es el Día de las Madres, una bendición y una felicitación a todas. Para las hispanas, pues es mañana. Sin embargo, pues les voy a dar una bendición. Si pueden ponerse rodillas las mujeres, las madres. Dios Todopoderoso, derrama tu bendición sobre estas mujeres a quienes has confiado el don de la maternidad. Derrama sobre ellas tu espíritu para que las fortalezca e inspire a ser tu voluntad. Que tengan siempre como modelo a la Santísima Virgen y que como ellas reciban en vida muchas bendiciones. Y sus hijos sean hombres y mujeres de bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor las bendiga, las guardes, las muestre su rostro. Tenga misericordia de ustedes. Las mire benignamente y las conceda la paz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos sentamos. Bien, pues este jueves es el jueves de la Ascensión. No es día de obligación, pero habrá misa. De todas maneras, a las cinco y media. Bien, pues este Dios nos ha elegido a todos para que lleguemos un día a gozar de la dicha que Él tiene destinado a darnos la felicidad eterna. Que la felicidad eterna se identifica con el mismo Dios, con el mismo ser de Dios. Los que han conseguido la gloria y poseen a Dios en este momento, porque lo conocen en su misma luz, lo contemplan y lo aman. Gozan ya con el mismo amor, con que Dios se ama y se conoce. Entonces, nosotros comenzamos a ser cristianos en el bautismo. Recibimos el don de la gracia, que nos hace dignos de amor a los ojos de Dios. Porque la gracia reproduce en nosotros la belleza espiritual de Dios. Gracia que nos capacita, por otra parte, para conocer a Dios y amarlo. Sin embargo, para llegar a la plenitud de la caridad en el cielo, todos tenemos que pasar por este mundo. Vivir entre los demás y en medio de las dificultades y tentaciones. Es aquí, en medio de las luchas, de las dificultades, donde tenemos, tarde o temprano, que ordenar nuestras pasiones. De otra forma, las pasiones ahogan la claridad de Dios, que Dios puso en nosotros en el bautismo. Entonces, ¿cuándo sabemos cuál es el signo más claro del comienzo de la salvación de Dios en el hombre? Cada vez que el hombre, cada vez que el hombre se da cuenta de que puede llegar a ser el mismo y puede llegar a ser libre. Ahí comienza la salvación. Y ese ideal, pues no se lo inventa a uno mismo, lo tiene que recibir de la iglesia. Entonces, con esta visión, con esta idea de que un día yo pueda llegar a ser yo mismo, así se ven todos los acontecimientos de la vida, así se interpreta. Y viendo así las cosas, no hay ni un solo acontecimiento humano que nos sirva para nuestra salvación. Nosotros no vemos las cosas así. Todos los acontecimientos aportan, ayudan, contribuyen, de alguna manera, al mensaje de Dios, pidiéndonos crecer y madurar y amarlo. Entonces, el hombre necesita tiempo. Para eso vivimos. Y en segundo lugar, necesita dificultades. Que para eso las tenemos. Entonces, a través del cambio de los tiempos, de las estaciones de la vida, de las edades de la vida, el hombre tiene la oportunidad de llegar a ser cada vez más el mismo. Sí, entonces, puede ser que desafortunadamente no sea así, como en realidad no es en muchas de las personas. Puede ser que el tiempo pase en vano y que no nos sirva a nosotros para llevar a cabo el ideal que Dios tiene pensado de nosotros. Eso puede ser que en vez de ir siendo más generosos, más sacrificados, más libres, puede ser que nos convirtamos en ser más egoístas. Entonces, el tiempo y la vida son dones de Dios. Solo si los queremos usar bien, si no, se pierden y es una de las peores pérdidas que el hombre puede llegar a sufrir. O sea, si el hombre no quiere usar bien sus dones del tiempo y de la vida, no sacará el provecho que Dios esperaba que sacara. Y eso es lamentable. Y nunca, en la historia de este planeta, habíamos vivido con tanto egoísmo, con tanto problema de pensar solo en mí mismo y después solo en mí mismo. Es sorprendente. ¿Cuál es el problema principal aquí? Pues el problema principal es el mundo en el que vivimos. Por eso nuestro Señor dice en el Evangelio de San Juan, Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Y Él declaró ser vencedor de este mundo hostil, que dice, yo he vencido al mundo. Pues para eso estamos los cristianos, para vencer el mundo. Dice San Juan en su primera carta, si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría como cosa suya, pero no somos del mundo. ¿Qué significa mundo en este sentido? Pues es simplemente, mundo es la inmensa mayoría de personas, Y eso significa millones y millones, que viven indiferentes a Dios, que no creen en Dios, que rechazan la luz de Cristo, que viven en el pecado y que conciben la vida presente con criterios contrarios a la ley de Dios y del Evangelio. Entonces, todas estas personas dicen que son libres a la hora de elegir cosas. Sin embargo, son cautivas del mundo, sin que se den cuenta. Entonces, el mundo, con múltiples y eficaces medios, moldea los pensamientos, los sentimientos, las conductas y las actitudes de la inmensa mayoría de los hijos de este siglo, como lo acabamos de ver todo este año. Nunca se había hecho tan obvio, tan visible la falta de libertad de los hombres, como este año con la pandemia. Abre la boca un hombre y todo mundo, literalmente, todo mundo tiene que hacer lo que él diga. Nunca haberse visto tan gran tiranía, absolutismo y totalitarismo como se vio todo este año. Entonces, cada sociedad, cada momento de la historia le presenta al hombre un cuadro completo de referencia para que ese cuadro configure, moldee su conducta y su mente. Entonces, no dejan a la familia, no dejan a los padres ni lugar, ni tiempo, ni energía para comunicar nada a sus hijos. Porque el Estado les provee con todo, desde el conocimiento hasta la salud. Entonces, en todo momento, el mundo catequiza a sus hijos, enseñándoles lo que deben de pensar, vivir, sentir y hacer en cada circunstancia. De ahí, las exhortaciones de San Pablo. Dice, no hagan, no se hagan siervos de los hombres. Dice, no se unan en yunta desigual con los infieles. Dice, ¿qué consorcio hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué tienen ustedes que ver con el creyente, con el que es infiel? Dice, no se conformen a este siglo, sino transformense, transformense por la renovación de la mente. Fíjense, San Pablo no es psicólogo ni catedrático de universidad. San Pablo es un hombre libre y dice que el problema de todos es la mente. Sí. ¿Por qué? Porque la inteligencia se conforma sólo con la verdad. Ese es el alimento de la inteligencia. La verdad. Sí. ¿Y para qué va uno a la universidad en la actualidad? A que lo incapaciten para pensar por sí mismo. Y ahí tenemos ya un año dirigiendo nuestra vida de todos por expertos. Sí. entonces dice San Pablo no vivan como viven los gentiles en la vanidad de sus pensamientos oscurecida su razón ajenos a la vida de Dios por su ignorancia y la ceguera de su corazón embrutecidos se entregaron a la lascivia derramándose ávidamente con todo género de impureza no es esto lo que ustedes han recibido de Cristo si es que le han oído y han sido instruidos en la verdad de Jesús dejando pues su antigua conducta despójense del hombre viejo viciado por la corrupción del error y renuévense en su espíritu y vístanse del hombre nuevo creado según Dios en justicia y santidad verdaderas entonces ¿qué podemos hacer? porque el mundo que es el más sutil nos tiene humillados el mundo ha humillado a la humanidad y más a la iglesia ¿qué podemos hacer? pues primero necesitamos libertad necesitamos ser libres y lo primero que nos libera es la oración la oración nos libera del mundo presente gracias a ella comprendemos y trascendemos el mundo como dice San Pablo no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles sino en las invisibles en las que no son temporales en las eternas si no hay oración hay influencia del mundo segundo lugar necesitamos formación doctrinal como va a tener libertad del mundo quien apenas conoce la doctrina de Cristo dice San Juan esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe entonces debemos conocer nuestra fe y San Pablo termina diciendo tomen pues la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y venciendo todo se mantengan firmes estén alertas ceñense la vecintura con la verdad entonces conocemos la doctrina de Cristo conocemos la verdad del mundo para ser libres del mundo libres de su fascinación y de su engaño debemos conocer lúcidamente la realidad que vivimos por eso para un católico lo último que puede hacer es ver la televisión en cuarto lugar tercer lugar perdón no hay que seguir las mudas no tengamos miedo a parecer raro esta palabra raro que significa infrecuente poco común excelente sobresaliente extravagante todos los santos han sido raros todos los cristianos de siempre siempre fueron raros sí por eso tenemos debemos tener mucho cuidado de que el miedo a ser raros no sea miedo a ser santos es decir miedo a dejarse renovar incondicionalmente por el Espíritu de Jesús en la mente sí San Pablo en su carta a los Efesios dice no imitemos las costumbres de los hombres sino a Cristo y a sus santos debemos ser imitadores de Dios como hijos muy amados sí entonces seguir la costumbre humana es fácil es caminar acompañado por un camino ya trazado entonces busquemos en todo lo que es grato a Dios y lo que beneficia a los demás si hacemos así habremos aprovechado este poco tiempo de vida que Dios nos ha dado para llevar a cabo el plan que Él tiene en su mente para cada uno de nosotros nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo